hola bienvenido y bienvenida un día más a este canal hoy me encuentro en primar y vamos a hacer un tour por toda la tienda en la sesión de chico voy a intentar enseñar un poco de cada cosa como podéis ver hay bastantes artículos y vamos a empezar el videíto espero que les guste y también aquí tenemos estas camisetas cortas por ejemplo aquí tienes está por nueve euros esta la tienes por 10 también a 10 euros tienes aquí está blanca en 10 está en 9 en 10 euros y esas tallas tienes de la xs hasta la xl excepto estas esta de aquí tienes hasta este modelo de aquí tienes hasta la doble xl que sería esta en azul y en negra aquí también tienes otro modelito este en verde y esté tirando pues tiene un montón de colores y también tienes este tirando más a gris vamos a esto coges una camiseta blanca y lo haces tú mismo a tu gusto aquí también tienes otro modelito por 10 euros y tienes de la xs hasta la 3 doble xl vale este hay tallas está grande que tienes en este tono azul este tono rosa y el tono verde aquí tienes otro modelito también por 10 euros y tiene de la xs hasta la doble xl está de aquí también que lo tienes por 10 euros de la s hasta la xl aquí está de básquetbol también tienes por 8 euros por 8 euros que tienes en este tono blanco y también lo tienes en este verde vale y tiene de la xs hasta la doble xl aquí tienes más también está por 8 en este tono azul aquí tienes esta ya más de telas más finitas también por 8 euros y la de arriba y ésta tiene de la s hasta la doble xl como ahí puedes verlo y aquí tienes otras más económica por 2 con 70 que tienen diferentes tonos y dibujos también me la tienes está en negro aquí también tienes otra en tono negro en gris mirar este verde que tienes estos dos tonos verde este azul y las tallas hay de la xs hasta la 3 x l pero 3 xl no hay muchas ahí hay por algunos modelos que sí que las veo y por otros que no aquí tienen más diseños también de marvel y aquí sí que tiene de la s hasta la 3 triple xl y ésta las tienes a 10 euros vale mirar aquí te enseño una de la triple x l tienes está en color naranja y en esta negra y también tienes más camisetas está ya son lisas sin dibujos y tienes diferentes colores lo tienes a 2 con 70 por ejemplo tienes está en color no me sale el color perdón azul marino amarillas también tienes este verde y las tallas estoy viendo de la xs hasta la triple xl pero como digo mis amores la triple xl hay en muy pocas tallas por ejemplo estas moraditas sí que tienen doble xl también tenéis en este tono verde y está blanca vale tiene un poco de elástico en esta ciudad y la verdad que es muy agradable al tanto aquí tienes más modelos estas estaban a 8 y la tienen a 7 la baja un euro mira este tono verde azul y aquí tienes de la xs es hasta la doble x l es pero como otra vez os vuelvo a decir algunas las tienen y algunas dos este modelo también tiene mirar la doble xl es aquí ya nos pasamos a otras camisetas está las tienes a 7 euros mirar está en blanca en azul está azul y está gris está morada está en verde son preciosas la verdad que sí y aquí sí que también he encontrado una 3 está en verde una triple xl azul también tiene la doble xl es y en estos dos de aquí solo hay hay mirar si he encontrado una triple xl es aquí tienes otro modelito más de camisetas corta por 7 euros mira que tienes en este morado este tono rosa y también tienes este tono color gris y tienes de la talla xxs hasta la doble xl aquí también tienes otro diseño más y ésta la tienes por 8 euros esta tela es gruesa y la tensión azul en marrón en color rosa en color rosa tienes este otro azul más bajito blanco está marrón está verde y tiene de la xs hasta la doble xl es aquí también tienes más camisetas cortas estas las tienes por 4 euros y tienes diferentes tonos por ejemplo tienes está en color negro blanca solo tienes de esos dos tonos vale mirar ahí cómo lo lleva el lamo del modelo y ahora nos pasamos a estos polos por 3 con 50 que lo tienes en este tono color rojo azul negro también lo tienes en gris y en blanco y en algunas tallas como en negro tienes la triple xl también aquí en blanca doble xl ahora nos vamos por las camisetas normal vale de vestir aquí tienes está en un color marino la tienes por 10 euros de este mismo modelito también de ese más color tienes este azul cielo este verde citó la tela es un poquito gruesa también la tienes en este color negro que no es un negro es como tirando un negro a gris diría yo y de este modelito sólo he visto hasta la doble x vale no he visto ninguna de los colores que sea hasta la 3 xl van aquí ya nos pasamos a otro modelito estampado está lo tienes por 9 euros y la talla más grande hasta la doble el xl es mirar aquí estas camisetas hawaianas por 9 euros está en color rojo también tienes está en azul aquí también tienes otra por 9 euros y está en negra también la tienes por 9 euros recordar que las tallas es de la s recordar que las tallas son de la s hasta la doble xl vale o hasta la 48 sería pero tallas grande como tallas pequeñas suelen venir muy pocas y por último aquí tienes esta también por 9 euros en negra y ahora nos vamos por las de 13 euros esta está en 13 euros y como podéis ver 3 xl es hay algunas tallas que sí que tiene 3 xl es y hay otras que no vale aquí también tienes otro modelito en por 13 euros en este azul marino con esos estas también están en 13 euros aquí tienes esta blanca por 13 mirar esta de playa total también por 13 euros esta de aquí la tienes por 14 vale tiene más camisetas y hay un montón de estas camisetas hawaianas esta también la tienes por 13 por 13 euros esta es una talla grande doble xl aquí también está la tienes por 13 euros aquí tienes esta por 14 euros y ahora nos vamos a los pantalones corto vaqueros esto lo tienes por 14 euros lo tienes en este rosadito en azul en gris en este color beige color verde este verde citó que es un verde clarito vale y lo que he visto las tallas que están aquí es de la s hasta la 50 aquí también tienes otros vaqueros cortos por 14 euros aquí también tienes otros vaqueros cortos por 14 euros veo tallas pequeños veo tallas pequeñas en todos los que los he mirado los de abajo como los de arriba y no encuentro tallas grandes aquí tienes otros pantalones cortos vaqueros también por 18 euros y estos sí que tallan hasta la talla 50 mirar este de aquí es 50 y ya lo he visto también porque muchas veces aquí te marca una talla y en el pantalón no es en primar eso pasa constantemente vale entonces cualquiera de estos tres sí que tienen hasta la talla 50 también tienes este negro de aquí vale que también tienes hasta la 50 ves que son de esos dos tonos este más clarito y este oscuro y lo tienes por 18 también aquí también tienes otros diseños estos más económicos a 10 euros tienes diferentes tonos y este tiene desde la xs hasta la 50 que tienes este en azul este gris mirar por atrás lleva dos bolsillos aquí tenéis otro otro tono también y por último este que no son iguales parecen pero no son iguales aquí tenéis estos pantalones chinos corto que tienes la talla xs hasta la 50 lo tienes por 7 con 50 tienes tres tonos vale primer tono sería este en negro en beige y este azul marino talla 50 hay muy pocas unidades porque yo lo he buscado en todas este ahí todos donde están y aquí he encontrado una talla 50 vale las que si hay muchos son las 48 para que lo tengáis en cuenta aquí también tienes otros pantalones cortos estos sí ya son parecidos a los chinos pero esto lleva elastacidad vale que lleva un poco de elástico y lo tienes a 14 euros y tienes la talla de la xs hasta la 48 yo no he visto ninguna 50 y tienes diferentes tonos como este rosita verde azul marino este azul cielo beige y gris este gris es un gris clarito vale y también tenéis en el tono negro eso sí en tono negro no quedan muchos no quedan muchas unidades también tienes este modelo por 16 euros y de esta talla es de la xs hasta la doble xl vale y también tienes diferentes tonos como este verde un gris oscuro negro vale aquí he cogido una doble xl es aquí lleva un cinturón citó vale perdón para que lo veáis mejor como es y recordar que lo tenéis por 16 euros también lleva un poco de elasticidad y perdón y perdonar si lo pronuncio mal aquí también tienes otro modelito es como unas bermudas son más largas llevan bolsillos también lo tienes está por 18 euros este camuflada está preciosa rosa y al otro lado también lleva su bolsillo lo tienes por 18 euros y lo visto de aquí he visto la talla xs es hasta la 48 le tienes este camuflado también tienes este en color verde negro y este azul marino mirar por la parte de atrás también lleva bolsillos este me ha gustado bastante aquí también tenéis estos pantalones corto estilo chándal lo tienes a 6 euros y tienes la talla de la xs hasta la xl tienes diferentes tonos lo tienes por 6 euros vale lleva dos bolsillos a los lados y un bolsillito atrás vale venga tienes en diferentes tonos en gris negro rojo este rojo lo tienes por 5 con 50 también este azul lo tienes por 5 con 50 lo tienes en color gris azul marino vale son iguales el mismo modelo aquí os enseño unas etiquetas vale son el mismo modelo la diferencia por el color vale más económico vale esto valen 5 con 50 y esto valen 6 que los de 5 con 50 sería este color verde el azul cielo y el rojo aquí tienes otro tono en color naranja como podéis ver los bolsillos ya son más hacia adelante atrás también lleva uno y este lo tienes en 8 euros también tienes en este tono de aquí blanco con esas rayitas en gris este en negro y de estos pantalones tienes de la xs hasta la xl aquí mirar estas chanclas por 0 90 céntimos están súper económica pero no sé la verdad si durarán mucho y aquí nos pasamos ya a 2 euros tienes en diferentes tonos está en azul blanco con verde también tienes estas azul con amarillo estas gris y las tallas tienes de la s hasta la l la l llegaría a ser una talla 44 45 y aquí tenéis estas también estas sandalias las tienes por 10 euros mirar están muy bonitas tienes en este tono negro tienes la la talla máxima de 40 45 vale también aquí tienes estas en blanca y estas las tienes a 6 euros y tienes estas blanca y este tono verde aquí también tienes más estas las tienes a 6 perdón a 10 euros si a 10 y tienes la talla hasta 45 y estas de aquí la tienes por 5 euros que tienes en blanco y en gris vale y también tienes una talla hasta la 45 perdón perdón hasta la 46 de este aquí tienes otras estas las tienes en 10 euros también aquí tenemos estas y estas las tienes en 5 en blanca en gris y en este color verde y aquí lo que he visto que tienes hasta la talla 45 aquí también tenemos estas sandalias para chicos y estas las tienes a 10 euros mira tienes este tono así un poquito color marrón también tienes esta más oscuras y tienes la talla hasta la 46 y ahora nos vamos a los bolsos mirar estos bolsos de aquí de viaje o deportivos en este color azul lo tienes por 10 euros y también tienes este tono en negro pero está ahí así que vale 18 también aquí tenemos estos bañadores por 3 con 50 que tienes en diferentes tonos en azul en este beige tirando un poquito a verde verde este color esto que son más fluorescentes y tienes de la es y hasta la doble de kieles pero aquí hay una cosa que a mí me descuadra esta de kiel y vales 3 con 50 y esta doble de kieles vale 5 euros vale y aquí tenemos otro de la misma talla de diferente tono vale 3 con 50 yo es que no lo sé ahí lo que ha pasado porque son el mismo el mismo modelo no es otro también lo tienes en este azulito marino también he cogido otro doble de kieles 3 con 50 y pues no lo sé por qué tendrá ese precio mirar aquí tenéis otro doble de kieles por 3 con 50 yo creo que ahí se han confundido con el precio aquí también tienes otro modelo aquí también tienes otro modelo un poco más más caro por 5 euros tienes en blanco tienes este verde citó no estos son de 3 50 aquí tienes esto por estos negros en 4 también aquí tienes otro en 5 euros en este color rosa y normalmente todos estos tienen la talla hasta la doble de kieles aquí también tenemos otros tonos de bañadores por 5 euros aquí también tienen estos hawaianos por 6 euros tienes este en negro en azul Y las tallas tienes de la XS hasta la XL También aquí tienes otros diseños Estos también por 5€ Estos son más cortitos Y tienes en color naranja, en azul, en negro Y en este verde, ¿vale? Y lo mismo, la talla de la XS hasta la XL También tenemos estos modelos Son como unas bermudas, ya son más largos Los tienes estos por 10€ Y tienes en este tono negro, en verde y en este gris ¿Vale? Y os enseño, aquí lleva un bolsillo Y por atrás también lleva uno A los lados también Lleva los dos Y la talla de la XS hasta la XL Aquí también tienes otro modelito Este lo tienes por 6€ Este a rayas también a 6€ Y de la XS hasta la XL Aquí tienes otro tono Hawaiano Aquí he pillado uno hasta la doble XL ¿Vale? Esto, recordad que lo tenéis en 6€ Y aquí tienes este Lo tienes por 9€ De la XL hasta la XL Tenemos aquí más bañadores Recordad que estos tienen de la L hasta la doble XL Antes ya enseñé en este tono También tienes en este verde, este en rosa, en verde, este rosa, este gris Aquí también tienes este Este rosadito Y por último este gris Y aquí os enseño uno ¿Vale? Que es una doble XL Y por último para finalizar el vídeo Os voy a enseñar los pijamas de verano Mirar este de Bo Esponja Camiseta corta Pantalón corto también Y esto lo tienes a 14€ Mirar aquí tenéis este de los Simpsons También aquí tienes este Y este lo tienes en 16€ Ahí tienes otro también por 16€ Este en negro por 16€ Y este gris por 14€ Y las tallas son de la S hasta la doble XL Y también tienes otro doble XL Este en azul Que no lo había visto También tenéis en doble XL Y este también lo tienes por 16€ Aquí también tienes otro pijama Este lo tienes por 10€ Ahí perdón por 7€ Me he equivocado Aquí tienes otro ¿Vale? También por 7€ También tienes este en azul Lo mismo por 7€ Aquí también tienes este azul cielo También por 7€ Aquí este en morado también Tanto el pantalón como la camiseta Y lo tienes por 7€ Y esta camiseta blanca Con el pantalón azul Aquí tienes otro en negro Totalmente Y las tallas que estoy viendo Pues es de la S hasta la XL Lo que he visto por aquí ¿Vale? Bueno mis amores Ha llegado el videito a su fin Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Lo he intentado hacer lo mejor posible Adiós Hasta la próxima